Mira esa mami es candela, esa tipa te envenena Porque la veas llorando, no te llenes de esperanza Esa tipa está buscando, vamos a hacer su venganza Y por eso te pido que oiga mi consejo Mira esa mami es candela, ella le dijo a su amiga Que se la vas a pagar, que lo que tiene contigo Que la tiene que cobrar y por eso te pido que oiga mi consejo Mira esa mami es candela, esa tipa te envenena Pa' que te enamaja, pa' que te voy a contar Yo no la quiero a mi lado, no te la puedes llevar Esa tipa es un pa' que te voy a contar Ella te da una mirada con sus ojitos de chino Y lo que tiene contigo es un veneno en su alma Suéltala 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 Mira que te va a matar Mira te va a envenenar Ella le dijo a su amiga Que tú se la vas a pagar Yo no la quiero a mi lado No, 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 no ¡Ya! ¡No, Marino! ¡Suéltela, Quillo, que te mata! ¡Vuelto a la! ¡Ella te da una mirada! ¡Suéltela! Con tus ojitos dormidos ¡Suéltela! Y lo que tiene contigo ¡Suéltela! Es un veneno en su alma ¡Suéltela! Yo no la quiero ¡Suéltela! No la quiero más ¡Suéltela! Conmigo tú no lo vas ¡Suéltela! ¡Échala pa' allá! ¡Suéltela! ¡Échala pa' allá! ¡Suéltela! Que no me moleste más ¡Suéltela! Que no me cachigue más ¡Suéltela! Yo me quedo en Puerto Rico y ella se queda por allá ¡Suéltela! 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 Que te va matar ¡Suéltela! Que ella te va envenenar ¡Suéltela! Y esa tinta es un paquete ¡Suéltela! Pa' que te voy a contar ¡Suéltela! Yo no la quiero a mi lado, tú, tú que la puedes llevar Suéltala, 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 suéltala Yo no la quiero más Suéltala, suéltala, suéltala Cuéntala, cuéntala, ella le dijo a su amiga Cuéntala, que se la vas a pagar Cuéntala, que lo que tiene contigo Cuéntala, que algo ha de cobrar Cuéntala, conmigo no, no, no baja Cuéntala, no la quiero más Cuéntala, ella me va a matar Cuéntala, no, 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 no la quiero más Cuéntala, échala pa' allá Cuéntala, échala, échala Ya pa' allá Suéltala, conmigo no, no, no baja Suéltala, el tronco a sonar Suéltala, el tronco a sonar Suéltala, el tronco a sonar Suéltala 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 ¡Llama! Suéltala, el tronco a sonar Para adelante Para Roberto No la quiero más Suéltala Mira que te va a matar Suéltala Esa tibachi un paquete Suéltala ¿Para qué te voy a contar? Suéltala Yo no la quiero a mi lado Suéltala No te la puedes llevar Suéltala Conmigo no va Suéltala Conmigo no va Suéltala No, 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 no Suéltala No la quiero más Suéltala Suéltala Sin mal Sin mal Sin mal Suéltala Descarga, el timbalero Suéltala Suéltala ¿Qué te va a matar? Yo, Dani Yo, Dani ¿Qué te va a matar? Qué buenas son las mujeres Qué buenas cuando se quieren Qué buenas son las mujeres, qué buenas cuando se quieren El asunto de Giovanni, el asunto de gana, los wurden, son las mujeres, qué bueno cuando se quieren Qué buenas son las mujeres, qué bueno cuando se quieren ¡Don Giovanni Hidalgo! ¡Ya pa' acá, mulato! ¡Jimmy! Señores presentes, una gran figura de nuestra tierra, Puerto Rico, ¡Don Giovanni Hidalgo! ¡Un aplauso para Don Giovanni! ¡Ya! ¡Un aplauso para Don Giovanni! ¡No te quiero, coño! ¡Ay, Giovanni! ¡Qué bueno toca a usted! 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 ¡Toca 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 a usted! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.